bienvenidos a todos aquí a milcar hoy traigo al canal una baraja que es mono red barn pero esta es especial porque va directamente a la cabeza del rival en todo se basa en esta carta que ha salido nueva y es un poco atraco porque robas tres cartas pero qué pasa necesitas tener al menos o sea cinco o seis instants o sorferis en el cementerio para ser buena entonces jugamos todo a saco de cartas de estas que te hacen robar sólo para que esto sea más barato y jugamos un montón de chispas todo para tirárselo a la cabeza del rival a poder ser que sean chispas de tres todas las las de tres jugamos ser in blot de este que contra criaturas nos puede comprar el tiempo suficiente para que no nos maten ellos antes porque en principio siempre las barajas de criaturas te matarán antes entonces si no interactúas con ellos de alguna manera no ganas y esta es la carta perfecta para esto después estoy probando esta carta empecé jugando más wifas porque jugamos el wifas lightning este pero claro es una baraja que las de ajustar mucho porque necesita tener a saco instants y conjuros porque si no esto es un poco injugable y se te quedan en la mano o y entonces claro has de jugar muy pocas criaturas entonces al final sólo juego uno lo robamos bien además robamos bastantes cartas y si no a lo mejor nos lo encontramos y después también juego esta carta que es muy interesante porque a efes se te queda una carta de estas de coste tres en la mano y te la has de descartar entonces si es esta pues la fes tres en la cabeza y bueno muy pocas tierras estoy jugando solo con 78 tierras más la carta ya verá cómo va en el mejor de uno espero que bien de más de las que me gustaría pero es perfecta y empezamos esperamos robarnos nuestra carta estrella y que no nos maten a la criatura y a ver así empezamos con buen pie y como no un error nada más empezar vamos juego menudo juego ostia mira le voy a jugar esta carta pero no sé si es lo correcto porque nos podríamos proteger también nuestra carta con esto en la mano pero quiero jugarle ya esto pues no sé cómo irá al futuro lo peor que nos puede pasar es que nos juegan un con crashing giant de estos a ver esta este mazo el juego es un poco como tormenta ah mira es turbo criaturas ahí podemos ganar dis turbo criaturas pero tenemos que interactuar con él o no cuánto daño tenemos en la cara en la cabeza en aquí a ver a estos son nueve nueve diez once doce trece catorce ostia estoy por tirárselo todo a la cabeza no puede ser malo eso no a ver a que robamos no puede ser malo no tirárselo todo a la cabeza quiero hacerlo quiero hacerlo quiero hacerlo quiero hacer esto y si no nos lo ha podido matar hasta ahora a lo mejor ha podido pero ha creído soy criaturas como me puede matar este tío no puede no bueno ahora si nos encontramos un choque ganamos y ganar a mono red sería ves ahora le tiene respeto ahora le tiene respeto ahora ha visto lo que está pasando ah vale pues voy a robar y aquí vamos a ganar la partida ya ostia ganar a mono red y bueno ¿le digo good game? o es pasarte no, no le voy a decir good game dejemos nuestro rival tranquilo y vamos ganar a una mono red de criaturas es un lujo vamos de momento A ver esta mano No tiene criatura Ni nuestra carta estrella Pero me la voy a quedar Solo para probar Cómo va Contra spirits ¿Contra spirits? ¿Estamos muertos? Puede Bueno, eso nos puede ayudar O a lo mejor no es spirits Una IF ¿Qué hago? No creo que sea spirit Ya, voy a gastar mis cartas ¿Qué es? 3, 4, 5, 6, 7 A ver Aquí no nos descartamos, ¿no? No creo que no Voy a pasar el turno Porque aquí si nos baja Un reflejo de Kikishiki Nos interesa matar el token Eso Espera un momento Lo voy a jugar diferente A ver Es que esto Es complicado Porque este Y este son amigos Por un lado Pero es que Lo que voy a hacer es así Voy a hacerle a Sin No quiero tierra Quiero más fiesta Eso no está mal del todo Voy a hacerle a Sin Y así gastamos esta carta Y a ver Tenemos mucho burn Pero al no tener WIFAR Es súper ineficiente Nuestras jugadas Es el problema que tenemos Con el WIFAR Lining Entonces ¿Tendremos el tiempo Antes de que nos combe Esta baraja? No sé si tendremos el tiempo Y también la pregunta es ¿Juego esta carta? ¿O juego esta? La otra pregunta Ah, mira Nos tira chispas la cabeza Ah, o no Ah, no No es lo que Veía Veía que era la Gispa con Madness Aquí este es el turno En que nos ponen los dos tesoros Y el siguiente turno Nos gana Buah Este rollo ¿Qué podemos hacer? Nada Bueno Que no lo tenga ¿No? Que no lo tenga Que siempre lo tienen ¿No? Ya Lo voy a hacer Porque no No ganamos nada Esperando Lo voy a hacer No hemos estado tan lejos Pero es muy difícil Contra la de combo No sé si hay alguna Carta de banquillo Que a lo mejor Si tiene el combo En la mano Pues no tiene tierra Tiene tierra Tiene todo Sí, sí Mírate los tesoros Mil veces Antes de combar ¿No? Aquí lo que puede tener Es un paga Paga uno más O paga dos más ¿Qué hago? Tengo que jugarlo ¿No? Creo que tengo que jugarlo Todo ¿Seguro? No sé Lo voy a hacer Y aquí si se lo hago Mira, paga dos más Puedo intentar engañarlo Porque paga uno más No juegan estas barajas Pensor Me suena que juegan el otro Mira, voy a jugarle este A ver si cae Tiene que aprovechar Su paga dos más ¿No? Aprovechalo Y ahora que no tenga otro Si tiene otro Pues congratulations Tío Tiene otro Lástima ¿Qué hacen? Ah, se busca un counter Bueno Si nos comba Le hemos dejado a tres Es un lujo Yo lo firmaba No sé si Sí, le voy a dejar Porque es que Tiene con tesoro De pagados más No Puede ser mucho ¿Lo ganamos ya? Oh yes Oh yes A combo, chaval A combo Burn Tiene un poco de todo Una tierra De más De las que me gustaría Pero bueno Humans Humans Espero que no juegue a Talia Al menos tenemos el bicho El bicho es bueno Si nos juega a Talia Más fuerte No ¿Qué hacemos? Este se nos puede Puede ir de rango Y este también De hecho Depende ¿Cómo lo juego? ¿Matarle al bicho? No creo que sea lo correcto Lo malo es que aquí Si tiene a Adeline Nos ganará Pero bueno Contra Adeline Mala fuerte Tenemos que tirárselo Toda la cabeza Creo Porque si empezamos a malgastar Bueno, depende Mira este Depende Todo depende Según como se mire ¿Cómo lo hago? También podría Tirarle eso Al otro A ver Voy a empezar así Necesitamos Cartas buenas Necesitamos Cartas buenas No estamos robando Aquí Creo que tenemos que ir A la cabeza No sé si es lo correcto Creo que tenemos que ir A la cabeza Él también va a la cabeza Pero nos juega Con un poco De respeto Continuamos Con lo nuestro Aquí nos podemos Quedar a la mitad ¿Qué hacemos? Ah, saco Y aquí Voy a jugarlo Como si fuéramos Los putos bosses A ver si nos tienen Respeto No nos tienen No nos tienen Respeto Hemos perdido Qué triste A ver si robamos Nuestra carta estrella A la Hot Size Nos quita el bicho Lástima O a lo mejor no Si tiene Si no tiene Bueno, al menos No nos ve esa carta Piclamos esta carta Al menos ha perdido Dos vidas Otro fuerza Nos puede Quitar la carta De Magnet Por la que hace robar A lo mejor tienes miedo A alguna carta Específica No sé si es la mejor Estrategia Decline No tengo mana No sé por qué Me lo pregunta Al juego ¿Otro Forza? ¿Esto gana vida? ¿Esto gana vida? La carta estrella Me ha robado Bueno Nuestra carta estrella ¿Cuántos pechifos Tenemos en el cementerio? Ah, ya te lo marca No A lo mejor lo tenemos Que haber bajado Como a tierra No lo sé Todavía está a 16 O sea No tenemos mucha prisa Eso es lo que queremos Que haga Bueno, depende Si se tiene que encontrar Cartas con Lifeline Eso tiene Lifeline Y lo otro también Le da Lifeline A ver, no tenemos Mucho tiempo aquí ¿Done? Sí, creo que sí Y ahora Creo que lo he de jugar ¿Sí? Espera, espera No, no, no Creo que prefiero Hacerlo Entonces a la cabeza Así bajamos tierra A lo mejor No se atreve A hacer un Forza Ahí Y podemos robar Cartas Y no sé si Si no Oh Nos ha quitado El Forza Y nos ha quitado La carta Bueno Bueno Lástima Quería jugarle Esa carta Está 4 Hombre Si tiene una Liliana No es putea A lo mejor Tiene la mano llena De esos Pincos Pincos Rabiosos A ver Que hace Que baja Que baja un 5-5 De estos Rabiosos Resolve Empiezo a ganar vida Que cree que me va a ganar A ver Esto que hace exactamente Hace dos puntos de daño A la criatura Eh Si Si muere este turno Entonces lo hace ¿No? Cuando En that criatura Dice Hostia Tío Que putada Eso de que muera Creo que les lo he de hacer A la cabeza Bien hecho Oh yes Ya está Ala Bueno Black Fuera Bueno Pues aquí estamos En la conclusión La baraja esta Es perfectamente Viable Y que Si Si nuestro rival Te gana vidas De alguna manera Es muy difícil A veces El juego Te empareja Contra gente Que Es muy difícil Que la ganes Después también Es curioso Que esta carta No la hemos podido Utilizar bien En ninguna de las Partidas Parece ser Que siempre Nuestro rival Tiene Fort size Para ella Pero bueno Es una carta Muy interesante También Esta carta Te limita A jugar El Critics Este La carta Con Spectacle Esta Que muestras Dos cartas Y puedes jugarlas Porque claro Si muestras esta A lo mejor Vale 5 manas Y no puedes jugarla Entonces Es una carta Que elimina a la otra Pero esta Teóricamente Puedes llegar a ser Un A ver Tres Robas tres Más estas Son cuatro Cuatro por uno Y si te descartaras De una de estas Podría ser un cinco por uno Entonces es una carta Súper poderosa Súper interesante Lo que sí que ha brillado Es esta carta Esta carta es Brutal Contra criaturas Y nada Se podría jugar con negro A lo mejor traigo Alguna versión Al canal Que drene vidas Al rival Y bueno Hasta aquí hoy Hasta otro día